Es especialmente importante el tema de las empleadas domésticas a efectos de la actuación de la inspección de trabajo. Sabéis que la inspección de trabajo no puede entrar dentro del domicilio... Bueno, no puede entrar. De inicio, podemos entrar en todos los centros de trabajo sin previo aviso y en cualquier momento del día y de la noche. Sin embargo, no podemos entrar en los domicilios particulares porque hay un derecho fundamental que es el derecho a la intimidad y a la... bueno, a la intimidad personal. El derecho a la protección de tu entorno familiar. Las empleadas domésticas es un sector donde el índice de posible riesgo de acoso, de acoso sexual, es especialmente elevado. Sin embargo, en el domicilio particular, la inspección de trabajo solamente puede entrar si hay una autorización judicial. Lo dejo ahí porque da para mucho el tema, pero os lo dejo ahí para que penséis sobre este colectivo en particular y sobre muchos otros, bueno, la prostitución. Bueno, lesbianas y trasexuales, y esto ya está un poco más encauzado, pero también puede llegar a generar una situación más conflictiva. Pero trabajadores migrantes, refugiadas, según que colectivos que pueden ser más víctimas de acoso, de acoso sexual y por razón de sexo, en los que concurren claramente causas de discriminación múltiple, hay especiales dificultades incluso para el desarrollo de la actuación administrativa. Y os he puesto este ejemplo de las trabajadoras domésticas para que lo veáis. Las trabajadoras domésticas está el problema este de la entrada en el domicilio, pero muchos otros, y seguramente ahora se os pueden ocurrir muchas otras situaciones. Lo que quiero decir con esto es que al tener que incluir este concepto de la discriminación múltiple dentro de nuestros protocolos, estamos dándonos cuenta de que el protocolo, o la ley, y la ley también, porque esto no llega a donde, bueno, que está limitada, como todo, que está limitada, hay una serie de ámbitos a los que no se llega. Y es importante tenerlo en cuenta, no para frustrarse, sino, bueno, que también, pero para poder adoptar medidas de compensación.